Condiciones de hacinamiento en la China, las condiciones de contaminación ambiental en la China, las condiciones nutricionales de la China, donde no son los alimentos más adecuados, hacen que eso sea un grupo muy particular de individuos que pueden estar más susceptibles a tener una complicación por el coronavirus. No podemos comparar eso si el virus llegara a nuestra ciudad, donde hay menos hacinamiento, donde no hay hacinamiento, donde las condiciones medioambientales son muy diferentes, donde de pronto tenemos más acceso rápido a los centros hospitalarios y donde tenemos una buena nutrición, porque creo que los caleños en general estamos bien nutridos. Entonces yo no creo que podamos extrapolar la mortalidad de China a la mortalidad que eventualmente pudiera suceder en nuestro medio. No se puede comparar porque las características demográficas de las personas como tal son completamente diferentes. Un miedo muy general que todo el mundo ha comentado en las consultas es, bueno, y el avión que fue a buscar a los colombianos, que si el coronavirus llega a Colombia es muy poco probable que llegue por ese avión. Porque ellos van a estar en cuarentena. Ellos ya están en cuarentena. Y les van a hacer todas las pruebas. Ellos, los colombianos llevan, creo que son dos semanas en cuarentena. Porque fue una de las condiciones que el gobierno chino dio para que el avión llegara y se pudiera entregar a los colombianos. Y le han hecho la prueba. Dos, a todos los colombianos que están allá les han realizado las respectivas pruebas para descartar que sean portadores. Tres, antes de salir de donde están en cuarentena, el gobierno chino les tiene que hacer unas pruebas de temperatura, exámenes de sangre, para ver que no estén infectados. Cuatro, el mismo gobierno colombiano llevó, no sé si son cuatro o tres médicos que hacen parte de la tripulación. Ellos tienen que hacerles un examen físico a los pacientes o a los colombianos que se encuentran allá antes de subir al avión. Es decir, el control médico es muy estricto, ha sido muy estricto. Los pacientes han estado en una adecuada cuarentena. Así que es muy poco probable que si el coronavirus llegue a Colombia vaya a ser por ese avión. Es más probable que entre o por la frontera colombo-venezolana, por la situación del vecino país, por su buena aventura también. Por buena aventura, puede ser buena ventura, porque ahí llegan muchos barcos del puerto. Bueno, yo les quiero dar un mensaje. Es primero, y es mi sensación, si les da el coronavirus, no entren en pánico. Yo lo que recomiendo es reposo, muy buena hidratación con somés, con sueros hidratantes. Recomiendo antipiréticos, recomiendo terapia respiratoria, domiciliaria, o deberíamos con el tiempo implementar eso en un momento dado. Manejar un nebulizador o comprar un nebulizador en la ciudad de Cali es muy fácil. Muy importante, que pena que lo interrumpa, es que no a la primera gripa se vayan a tomar el primer antibiótico que les recomiendo. Exactamente, no tomar antibiótico de entrada porque le dio gripa para bloquear el coronavirus, porque eso no funciona así. El antibiótico solamente se da si uno sospecha que hay una sobreinfección bacteriana en el proceso de la infección. Entonces, no de entrada dar antibióticos porque lo único que vamos es a crear resistencias y no van a ser eficientes en la enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos buena hidratación, remedios para la tos, fluimucil, me encanta el fluimucil porque ayuda a proteger el bronquial. Muy buena terapia respiratoria. Hay muchos métodos de hacer.